¿Por qué BTST, es decir Bitcoin Hash Rate Token, ha caído de precio tan agresivo? Bueno, tal y como les expliqué en el video, en el que hablaba sobre que pueden realizar un 3X en esta moneda sin realizar trading, ya que esta aumenta cuando Bitcoin sube de precio, la verdad es que cuando Bitcoin cae de precio, también tiende a caer. Aunque algo interesante de esta moneda es que se relaciona bastante con el Hash Rate de Bitcoin. Si nos vamos a una gráfica en la cual podemos ver la trazabilidad del Hash Rate de Bitcoin, podemos ver que el Hash Rate no ha estado tan mal, no ha tenido una caída tan mala en los últimos 30 días. Por eso no podríamos justificar que el precio esté tan bajo, ya que el Hash Rate se encuentra bastante bien. Así que como les dije en el video, en el cual hablaba sobre que pueden realizar muy buen trading con esta criptomoneda, ha caído de precio tan agresivo, porque el precio de Bitcoin ha caído. Esta criptomoneda se relaciona bastante con Bitcoin. Si Bitcoin está saludable, esta moneda está saludable. Si Bitcoin está enfermo, esta moneda está enferma. Así que claramente esta moneda es bastante especulativa a cierto punto, puesto que no se relaciona tanto con el Hash Rate como tendría que serlo. Se relaciona más con el precio directo de Bitcoin. Algo bastante interesante de esta moneda es que cuando Bitcoin está en precios bastante bajos, nosotros podríamos comprar esta para poder acumularla, y cuando Bitcoin suba de precio vamos a ver buenos rendimientos, tal y como vimos cuando realicé ese video, que esta moneda estaba por los 30 dólares. Si nos vamos a ver una gráfica de esta criptomoneda, podemos ver que esta gráfica es del último mes. De ahí podemos ver que ha pasado de una subida de estar desde los 35 dólares a caer hasta los 10 dólares, lo que es una caída de más del 70%. Lo interesante de las caídas es que la subida es mucho más fuerte. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo porque si caímos un 70%, perdimos 20 dólares. Pero si ahorita comenzamos a comprar y sube el precio un 70%, no llegaremos a los números de hace un mes, llegaremos a 17 dólares. Pero si llegamos a los precios de hace un mes, sería ya un 3X, ya triplicamos nuestro dinero. Algo a destacar es que esta inversión es segura, es muy especulativa. Y hay que tener paciencia, porque puede ser que llegue ese precio, o puede que no. Y en el lapso de tiempo en el que sucede ese evento, la verdad puede pasar un mes, o mucho más, no se sabe. Así que ahora ya saben por qué esta moneda se ha encontrado en problemas, y por qué ha perdido bastante valor. Espero que les haya gustado este video, y como siempre nos vemos, adiós. Gracias por ver el video.